Música Hemos pasado de un momento en el que el contenido lo crean las marcas y que la mayoría de los usuarios asimilan según sus gustos o su forma de ser y hemos pasado a un punto en el que el propio usuario es el que te hace el contenido y luego las marcas son las que tienen que adaptarse a ese contenido o a esos gustos son los que mandan ellos antes que tú Música El Big Data realmente según mi punto de vista entra en todo el momento porque incluso en la creación del producto o en la elaboración del packaging muchas veces lo que tienes que hacer es estudiar qué es lo que tienes en el mercado qué es lo que tienes a nivel de consumición de consumidores y luego tienes que empezar a pensar si tu producto es apto o no muchas veces te das cuenta de que cuando has analizado muy bien el mercado te das cuenta de que tu producto no es el más adecuado para ese momento o en ese sitio entonces yo creo que es que incluso desde el producto no es solamente cuestión de marketing es cuestión de empresa completamente Música 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 Música